como chicos y chicas de youtube estamos aquí otra vez en el vídeo de la serie que la verdad el otro vídeo no fue muy apoyado así que piense traer esto y si este vídeo tampoco se ha apoyado no estaré subiendo vídeos diariamente esto es lo único que me queda por hacer está cool y van a ver algo nuevo en esta serie porque el nombre ya lo puse en el título es dos mundos lo verán muy pronto adiós chicos en el vídeo anterior no No te me acerques. Te estoy diciendo que no te me acerques. Eso dolió. A él lo mandé a otro mundo. Sí, a otro mundo. Y nunca lo deberás saber. Tendrás que cerrar de derrotarme. Pero primero llévame a parar. Para mí, por favor. Mal idea. Hiciste lo que no he visto hacer. No te entrometo. Me he entrometido. Con esta. Ahora desaparece estrella. Aparecer. Sí, tienes que desaparecer. Ahora siguen por él. Y que va atrás. Ya. Lo voy a decir yo a otra persona. Y ahora tú. Sí, tú. No. Tienes que desaparecer. Tienes que desaparecer Desaparecerte Voy Por aquí Voy que este capítulo no se acabara Como así Ahora yo también me voy A esa otra dimensión Y acabaré con todos Oh Oh Huevo Ponganla dentro Ya Que quieren golpear la nueva serie Listo Nueva serie Ya Pongalas No 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 Ay que pararse Pero me duele todo Ay me duele todito Pero donde estoy Hay que pararse Tiene la libertad No hay que pararse Hay que pararse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!